A las 8 de la mañana de este último domingo se concentraron decenas de ciclistas en el Parque Alajuela en el Cantón Arenillas para participar de la primera edición de La Vuelta a esta ciudad, en un recorrido de 55 kilómetros por todo el territorio que comprende este cantón en sus diferentes parroquias urbanas y rurales, donde participaron turistas de El Oro y de ciudades como Guayaquil, Loja y Cuenca. Hemos estado muy contentos con la acogida del evento La Vuelta Arenillas 2021, donde tuvo una concentración de 200 competidores y obviamente recorrieron una ruta de 55 kilómetros que entre asfalto, lastre, caminos pequeños, donde pasaban por paisajes espectaculares como de Ceibos, de Teca y de montañas ahí que eran partes del paisaje de Arenillas. En este recorrido los ciclistas partieron desde el Parque Central para luego tomar dirección hacia la entrada de la parroquia Palmales, El Progreso y luego tomar los caminos pesinales que conducen a Quebrada Seca, Carcabón, Guavillo y luego ingresar a la Reserva Ecológica de Arenillas y pasar por sus diferentes campamentos. Fue una pieza fundamental la Reserva Ecológica con el zorro que tienen ahí en Jersey, y que nos facilitaron las imágenes nuestros amigos de la Reserva que están muy contentos por impulsar y mostrar lo que tiene la Reserva Ecológica aquí en Arenillas y es un lugar de 13.000 hectáreas de terreno que deberían visitar muchas personas y la entrada es gratuita, la entrada es gratuita y deberían conocerla nuestros hermanos orenses y del Ecuador. El objetivo de esta cicloruta fue incentivar a las personas a realizar actividad física o practicar algún deporte y sobre todo, mediante esta ruta, mostrar los diferentes atractivos turísticos que esta ciudad ofrece y así apoyar a la reactivación económica de este cantón. Y a los emprendedores que están contentos con la ruta que pasaron los competidores por sus casas, por las parroquias de Palmales, Carcabón, Guavillo, los sitios de Guavillo, Quebrada Seca, la Reserva Ecológica. El proyecto que nosotros tenemos como potencia del turismo, el deporte y todos los emprendedores de nuestro cantón. Los competidores recibieron una medalla por su participación y quedaron encantados con las bondades naturales que esta ciudad ofrece. Desde el cantón Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.